Bitácora del Fake News. Misiles rusos e iraníes en Venezuela. 24 de junio de 2020. El asesor de Juan Guaidó ante la Casa Blanca, Iván Simonovis, informa en medios de Miami la futura elaboración de planes terroristas desde Venezuela. 5 de agosto de 2020. Elliot Abrams, ante el Senado estadounidense, promete estar trabajando duro para que Maduro no sigue en el poder para fin de año. 20 de agosto de 2020. Medios antichavistas abanderados por Antonio Ledesma y el analista internacional Andrés Ervin aseguran que Venezuela revive nueva crisis de misiles al estilo de 1962. La información es replicada por el diario ABC de España. 21 de agosto de 2020. Iván Duque señala a Venezuela de adquirir armamento ruso e iraní para amenazar la seguridad de Colombia. En el caso de los misiles rusos, el mismo analista Andrés Ervin denunció que su entrevista al medio testigo directo fue tergiversada y solo utilizaron fragmentos para avalar la falsa teoría de Ledesma. Por su parte, el alto mando militar venezolano ha calificado de caliche e irresponsable la denuncia del presidente de Colombia, quien tiene una experiencia en difamar al Estado venezolano como cuando hizo el ridículo mundial al mostrar pruebas falsas en el Pleno de las Naciones Unidas en 2019. El antichavismo se muestra desesperado ante sus fracasos y buscan armar un expediente de noticias falsas contra Venezuela. Entre las razones figura que, por mandato constitucional, se debe elegir este 6 de diciembre una nueva Asamblea Nacional para iniciar un periodo legislativo en 2021. Esta fecha marca la caducidad del grupo parlamentario liderado por Juan Guaidó. El desespero llega a tal punto que funcionarios con cuestionables prácticas políticas han prometido acabar este mismo año con el gobierno de Nicolás Maduro. Para ello, deben jugar su última carta. Una intervención militar.